Mito sin mentirio que no me voy a enterrar a mí En el cielo de mis besos sonidos en el secuera Mito sin mentirio que han cerrado mis heridas Mito y me malvigo por tantas horas perdidas Mito por desgrito que esta vida está perdida Mito en pelamento, no creer de miento es mentira Mito por qué soy, mito por las calles Mito por penas y se encimamento Sentí como una boda que no encuentra el viento Sentí soy una flor que marcha en el tiempo Sentí soy el vacío de este sentimiento Dragos bien del encanto partido Una luna llena que no escucha fridos Un barco que va en champions que ya ha fundido Un barco que no tiene fruition Que es un sol dentro Miento porque siento que mi cuerpo está grande 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 Miento porque mi cuerpo está grande Miento porque siento que mi cuerpo está grande Miento porque 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 mi cuerpo está grande